Vamos a asfaltar dos de las calles más largas de la urbanización Mediterráneo, las calles Amatista y Madriperla, que se suman a las inversiones que ya hemos realizado anteriormente y conforman un presupuesto de 180.000 euros solamente en la operación asfalto en este barrio. En la urbanización Mediterránea además hemos hecho otras inversiones como puede ser la del campo de fútbol con el césped artificial, que hemos hecho una inversión como si fuera un campo nuevo, con más de 300.000 euros la obra ha sido profunda y se ha renovado la instalación también de riego y de iluminación en un campo en el que juegan 350 niños y jóvenes en 19 equipos. Y también hemos hecho inversiones en obras de reforma para dos entidades sociales, la sede de Genes y de Murcia de Acoger. Bueno, la señora Alcarte nos ha comunicado que poco a poco se van asfaltando calles, este año se va a asfaltar la calle Madriperla, eso y todos los rebajes de los pasos de batones que están todos terminados prácticamente, quedan dos. O sea que el año pasado se asfaltaron tres calles, se terminó la calle Gema, se terminó la calle Turquesa hasta la calle Coral, se hizo la calle Jade que tiene 600 metros porque llega hasta Doña Elvira y se hizo la calle de la asociación de vecinos desde la iglesia hasta el campo de fútbol. Eso en el local social, se le renovaron los tatamis, los dos tatamis también, se le ha puesto el techo a la asociación de vecinos, a veces son partidos, pero son 37.000 y pico de euros. Se le ha puesto el techo al campo de fútbol que son 317.000 euros, aquí el que no ve es porque no quiere ver.